Hay varias, hay varias, estoy ahí en quién gana, porque ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver, levántense la playera, chicas. Oh, of course. Y yo a ti, nos ponemos empate, las dos. Milag. Me volaste. ¿Qué? Mifer. Mifer. O sea, qué carisma, caray. La más seria. No, no, todavía no. Ah. La más seria. Ay, qué pondría. Ya lo tengo. Espérame, espérame. Es que hay varias. Hay varias que no más me gusta. Acá no hay una palabrita, pero. A ver, es que yo tengo la respuesta, Milag. Tú tienes la respuesta. La más seria. Ay, perdón, no te esperes. Ay, yo puse la miris, miris, miris. La miringa. Es que no me acuerdo, pero sí me sabía uno. Más fita. Oh, yo, obvio. Pero bueno, ya estamos entrándonos mucho a nosotros también, hay que comer a los amiguitos. La más seria. La más seria. Vamos a ir por un... Ya sé. Más... Obvio, lo sacó de su madre. Ay. Espera, espera. Más seria. No. Preocupante. Que no sepa. No, hay varias, hay varias. Estoy ahí en quien gana, porque ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver. Levántense la playera, chicas. Échame los pliegues. A ver. Denise, pásame las mediciones, Denise. ¿Qué es eso? Ay. Difícil. Pero... Yo creo que vi. Yo puse Uchana Canu. Uchana Canu. Lo sacó de su madre. Te aprendió bien. Te aprendió bien. Más verdad, eso está un poco facilita. Ya lo tengo. Te voy a esperar por primera vez. Una, dos. Cheni, Weni, Mahani. Cheni, Weni. Una foto, una foto. Espérate, espérate, espérate. No, ¿qué es eso? Espérate, espérate. La pestaña. La Cheni, se produce mi Cheni, Mahani. Con Percy. Ay, ay, ay. Ya. Para los que no saben, ¿verdad? One, two, three. Claro. Villarreal. Mi chiqui alias Natalia Villarreal. Claro, por supuesto. Sí, señor. Esa risa peculiar, peculiar. Ah! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Espérame. Sí, y si la pongo. Flanky. ¡Excelente! ¡Andamos! Perdón. Ah, ya. Sí, yo sé quién es la más... La más bailadora, claro. Cruz Belén. ¿Belen? Cruz. Cruz. No, qué coordination. Yo la tengo porque es mi amiga. Ahí está. Cinco, seis, siete, ocho. Todas. Mi tigre femenil es dedicado al 100%. Oye, Amazonas. Fer, ¿de dónde crees que es todo? Cristina. Todas. Sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Lo que sea de cada quien. Sí. La más mandilona. Ya sé quién es la más mandilona. Esa ponele. Ajá. Sí, mía. Le voy a copiar eso. Cinco, seis, siete, ocho. Aquí no hay duda. Esto es un anime. Cálmate, cálmate. Dejo de estarme mentirando enfrente de la gente. Lo bueno es que este video nadie lo va a ver. Lo bueno es que aquí no andamos quemando a nadie. Sí. ¿Qué está pasando? Se escucha en los radios. Nos vienen siguiendo, parece que son contrarios. Son varias trocas, pero le atoramos. Venimos mi compa y yo, pero traigo buen callo. De las pesas de ayer. Sí. Aquí tenemos que verte. Sí. Gracias.